Hemos sido bautizados en tu nombre buen Señor y lavados del pecado en la fuente de tu amor. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos en Cristo Jesús, han sido revestidos en Cristo Jesús. Pueblo tuyo somos todos, danos hoy tu protección, danos fuerzas en la lucha, danos vida, buen pastor. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos en Cristo Jesús, han sido revestidos en Cristo Jesús. Él es salvado por la sangre de Jesús el Salvador, siempre sigamos sus pasos con fe viva y con amor. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos en Cristo Jesús, han sido revestidos en Cristo Jesús. Que el Espíritu Divino nos diría de sostén, que la lucha por la vida y los guías caeré. que la lucha por la vida y los guías caeré. Será cualquiera hace desgrídos en Cristo Jesús. Todos los guías caeré. Dueckos en Cristo Jesús, Que el Espíritu Divino nos diría de Cristo Jesús.